Una de las formas para acceder a una interfaz amigable para programar el lenguaje R y que sea en la nube es la interfaz de Posit, Posit Cloud puntualmente. Esto para las personas que de pronto no tienen la manera de instalar RStudio en su consola, en su computador mejor y que requieren aprender o practicar con ello. Además sirve también para hacer algunos proyectos, aunque tiene sus límites. Pero podemos acceder a Posit Cloud, luego vamos a darle en Sync App o Login si ya tenemos nuestra cuenta. En este caso nos permite crear o acceder a cuentas con una cuenta que ya tengamos creada, por ejemplo de GitHub o de Google. En este caso ya tengo una cuenta de GitHub que por cierto es una aplicación o una página que nos permite manejar repositorios, que es un administrador de repositorios puntualmente, que es bastante interesante y que sirve para trabajar ya en proyectos con equipos de trabajo. Entonces voy a darle GitHub. Él me abre mi interfaz de Posit Cloud. Recordemos que Posit Cloud o Posit está cambiando de nombre o su nombre actual es Posit. Y es lo mismo que hablábamos antes o conocíamos antes como RStudio. Y se debe a que se están cambiando su nombre empresarial en cierta manera ligado a con que quieren mostrarle a los usuarios que el RStudio o el Posit sirve también para programar en otros lenguajes, no solo en lenguaje R. Puntualmente entonces cuando vamos a crear o trabajar en un nuevo proyecto o en una nueva plantilla, vamos a darle en New Project, podemos crearlo con base a una plantilla o crear un nuevo proyecto de RStudio. Y después de crear este proyecto de RStudio vamos a abrir entonces un nuevo archivo de Rmartdown o Rmartdown. Él va a tardar un momento, pero es una estrategia o una herramienta muy útil para, insisto, para las personas que no tienen cómo instalarlo en su computador empresarial, por ejemplo, o que no tienen de pronto en su momento un computador para asistir a clases con él. Luego de esto le damos en File, New File, y le vamos a dar en Rmartdown o Rmartdown. A veces él nos va a generar este mensaje o muchas veces nos va a generar este mensaje diciendo que necesitan instalarse estos paquetes, le damos en sí. Él instala esas paqueterías, pero además necesitamos generar la instalación o hacer la instalación en este proyecto de unas paqueterías que son las que vamos a estar usando durante el transcurso del curso y que corresponden con Tide, Diverse, OpenXLSX, Janitor, entre otras. Cuando ya nos ha abierto, le damos OK. Luego vamos a poder copiar la plantilla que ya tenemos predeterminada acá. Por ejemplo, el Jan lo podemos copiar de la plantilla que yo les voy a suministrar. Pero entonces hagamos la instalación de las librerías. En este caso tenemos la librería OpenXLSX, ReadXL, Tide, Diverse, Janitor y FlexTable. Recordemos que podemos utilizar este comando o hacerlo uno por uno con Install Packages y poner cada uno, entre comillas, en una línea independiente. Después de eso entonces podemos ejecutar este chunk. Él va a tardar un poquito instalando esas librerías, pero es importante instalarlas en ese proyecto que vamos a trabajar para poder ya estar preparados para comenzar a desarrollar código ligado con el proyecto que estaremos desarrollando para aprender análisis descriptivo de datos usando lenguaje de red puntualmente Tide, Diverse. Bueno, espero que este video sea de gran claridad para ustedes, que sea de gran utilidad y los invito a suscribirse. Muchas gracias. Hasta pronto.